Gracias, así es, solo dos de los ocho apresados por su presunta implicación en la operación Gaviota se encuentran detenidos en la cárcel preventiva de esta sede judicial. Ellos responden a los nombres de Rafael Martínez Batista y Rafael Martínez Colón, quienes según su abocado fueron arrestados durante la madrugada del martes y están a la espera de que el Ministerio Público deposite la solicitud de medida de coerción para conocer los detalles de la acusación. Ellos se encuentran bien, porque ellos no tienen nada que ver en ese proceso, están en depuración todavía, ellos presentarán, bueno, tienen hasta hoy para presentar la solicitud de medida de coerción. Durante esta mañana uno de ellos fue trasladado hacia una dependencia de la Procuraduría para continuar con los interrogatorios del caso, que según fiscales se trataba de una red que captó a través de la firma Investor Winner más de 13 mil millones de pesos operando un esquema fraudulento de operaciones bursátiles, con las que prometía un rendimiento mensual entre un 10 y un 30 por ciento. Los demás apresamientos del caso ocurrieron mediante allanamientos en la Alta Gracia, Santo Domingo, Azua y Tejavón. Según el Ministerio Público, cientos de víctimas están en negación absoluta y creen que su dinero está en un bróker internacional. Hasta el momento se desconoce dónde están detenidos los otros seis imputados en el caso. Desde estuvo apresamiento, el Ministerio Público tiene 48 horas para depositar la solicitud de medida de coerción en su contra. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Gracias. Gracias.